A raíz de las declaraciones de este muchacho Ramiro López, que hoy es la cara visible del club Ginás y Tiro, y es representante de ese mismo club ante el Consejo Federal, quien el día martes hizo declaraciones, entre lunes y martes hizo declaraciones, en las cuales decía que este era el clásico de la familia, que era la oportunidad para que vuelva la familia a la cancha, invitaba al público que se acerca a ver un clásico de esta característica, en fin, cuando le preguntaron si las situaciones pasadas habían quedado en el olvido, dijo que sí, que le apoyaban a Salteña, entonces me pareció un gran gesto de madurez y de crecimiento como dirigente de esta persona. Pero bueno, de mismo modo, o ante la sorpresa nuestra, después de ayer habernos enterado del árbitro, escuchamos por audiciones de los programas deportivos a la tarde, quien se despachó en una manera totalmente descomedida, y lo atacó de una forma muy artera al árbitro del partido, diciendo o aduciendo supuesta parcialidad hacia uno de los equipos que iba a jugar el domingo, en este caso Central Norte. De manera tal que yo creo que las personas deben ser consecuentes con lo que dicen, y su proceder debe ser a partir de lo que dicen y de lo que expresan públicamente. Entonces un día no puede salir a decir una cosa, y otro día no puede salir a generar un clima de violencia. Usted imagínese que Dani Nolasco es un muchacho que trabaja acá, vive acá, tiene su señora, tiene sus hijos que van a la escuela. Hoy Salta, si bien ha crecido mucho, pero también es cierto que si uno quiere encontrar a una persona en nuestra ciudad, en dos horas encuentra dónde vive, qué hace, cuáles son, digamos, sus movimientos diarios. Entonces nosotros hemos decidido que este clima de hostilidad y de violencia que ha generado esa persona con sus declaraciones, que no es el jefe de la barra brava de Luz Inácio Tiro, es hoy seguramente la máxima persona encargada del fútbol de Ginásio Tiro. Entonces usted imagínese si eso piensa la máxima persona encargada del fútbol de Ginásio Tiro, qué le queda para el hincha que por ahí es un poco más irascible ante fallos arbitrales adversos. Usted imagínese si el domingo se produce alguna jugada polémica o conflictiva que genera un gol a favor del Club Centro-Norte, cómo va a reaccionar la gente, cómo va a terminar la cosa con la policía de por medio, genera violencia, y la verdad que nosotros tenemos mucho miedo por la integridad física y psicológica, no solo de Dani Nolasco, sino también de su familia, de sus hijos, porque hoy, como usted dice antes, cualquier persona puede saber dónde vive en este caso Dani Nolasco y de ahí a generar cualquier hecho de violencia en la propia casa, digamos, puede ser muy grave. Sintéticamente nosotros creemos que un mal momento de un árbitro en esta circunstancia no tiene precio. Y partido de fútbol hay muchísimos, por lo tanto decidimos no arreglar la integridad física de Dani Nolasco ni de su familia. Tornero, disculpe, Cecilia Aleman los saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, Cecilia? Muy bien. ¿Es una decisión inamovible? O sea, ¿está tomada la decisión y no hay marcha atrás? No, no, es una decisión irrevertible. Los árbitros de Salta, ni Dani Nolasco ni otros, van a dirigir ese partido. Ya hemos tomado contacto con el secretario general de nuestro sindicato, a nivel nacional, que es el doctor Guillermo Marconi, que ponga en conocimiento al Consejo Federal de esta situación, de manera tal de que la terna inicialmente designada sea reemplazada por una terna de árbitros de otra provincia. Y del mismo modo también le hemos puesto en conocimiento al presidente de la Liga Salteña, al licenciado Chiván, que arbitre los medios para que haga lo mismo, que la terna sea cambiada por otra. ¿La decisión la toma Nolasco, la toma el Sadra o la toman en conjunto? No, no, la tomó la decisión, la tomó principalmente la comisión directiva del Sadra, la región de Salta, en salvaguarda de la persona de Dani Nolasco y de la terna designada. Bien, ¿el disparador de todo este conflicto fue aquel gol en posición adelantada, que se comentó tanto en aquel clásico en el Marte Arena de Máximo Mpo? No, en realidad eso es una de las situaciones que esta persona le achaca a Dani Nolasco, pero básicamente dentro de todo uno conoce las reglas del juego y sabe que el árbitro está expuesto a la crítica. No todos pensamos iguales y alguna persona puede decir no me gusta este árbitro, este árbitro dirige mal, hubiera preferido que dirija a otra persona, no estoy conforme con la designación. Pero usted fíjese el daño, el perjuicio que le producen al señor Nolasco a raíz de las declaraciones diciendo que el señor Nolasco es hincha del club, en este caso Central Norte. Y usted fíjese que ahora el señor Nolasco, ¿cómo va a volver a dirigir al club Ginásitiro después de las declaraciones de este señor? Porque no se acaba el domingo la historia de Dani Nolasco como árbitro ni la historia del club Ginásitiro, que van a pasar muchísimos años. Y del mismo modo, ¿cómo dirige al resto de los clubes? Sí, ha sido tildado como hincha de un club Central Norte. Es decir, el perjuicio moral que le ha producido al señor Nolasco ha sido muy grande. Entonces, y mirá lo paradójico que es esta situación, ¿no? Este señor aduce que el señor Nolasco ha jugado en Central Norte, lo cual es cierto, lo cual es cierto. Cuando tenía 13 años, jugó 6 meses en la inferior de Central Norte. No vamos a negar eso. Pero también yo te puedo decir que hoy el hijo más grande de Nolasco hace un año y medio que juega a raíz en el club Ginásitiro. Entonces, el señor Ramiro López debería informarse bien antes de hablar y aducir una supuesta parcialidad del señor Nolasco para con determinado club. Entonces, en síntesis, yo creo que hay que tener madurez, hay que tener equilibrio para ser dirigente de un club y no hay que actuar como un hincha, como un hincha de Barra Brava.